¿Hay alguna mentirosa chicas acá? ¿Que se le da una ciudad a cantar? Mentiroso Mentiroso ¿Qué vas a arrepentir? ¿Cuándo? Muy bien, arriba ¡Hola Rodríguez! ¡Hola Rodríguez! ¡Hola Rodríguez! ¡Hola Rodríguez! Te cantó en tus sentinas Porque el jovenいく... ¡Sotraerte con conexión! ¡Uh! ¡¡Uy! ¡Está bien! ¡Parentena, los adolescentes! ¡Quieres que yo te perdonemos! ¡¿Non tienes corazón?! ¡No estaba terminado! Se acabó y te digo, mentiroso, corazón mentiroso, no tienes perdón, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso, te vas a repetir cuando te conozco. Hey, 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 hey Se acabó, se acabó de fuerte Mentiroso, corazón mentiroso No tienes pelo, estás duelo Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando se acabó, se acabó de fuerte Cuando se acabó, se acabó, se acabó A la próxima, go, 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 go